El director de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el director de debate, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, solicitó informar el orden del día de la sesión de instalación. Punto único, elección y juramentación de la Junta Directiva 2022 de la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento Interior y de Debates. Inmediatamente, el director de debate concedió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien en nombre de las diputadas y los diputados del Bloque de la Patria, postuló al diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez y a las diputadas María Iris Varela Rangel y Vanessa Yunet Montero López como presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones 2022. El director de debate concedió el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Parra Rivero, quien en nombre de la fracción Alianza Democrática, postuló al diputado Luis Augusto Romero Cabaño, a la diputada Angelique Edilma Tamaño Campero y al diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Rún como presidente, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones 2022. A que seguido el director de debate concedió el derecho de palabra a los diputados José Eduardo Correa y Pedro Infanta París, y una vez culminada la discusión, sometió a votación las postulaciones de los diputados Luis Augusto Romero Carabaño y Jorge Jesús Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente la postulación del diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez. Posteriormente se sometió a votación las postulaciones de las diputadas Angelique Edilma Tamaño Campero y María Iris Varela Rangel como primeras vicepresidentas de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente la postulación de la diputada María Iris Varela, del diputado Alfonso Enrique Campos, Jesús Ruhm y la diputada Vanessa Yunet Montero López, para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente la postulación de la diputada Vanessa Yunet Montero López. El director de debate concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, quien en nombre de las diputadas y los diputados del Bloque de la Patria, postuló a las ciudadanas Rosalba Gil Pacheco e Inti Alejandra Hinojosa, coronado como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente. Acto seguido, el director de debates concedió el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Parra Rivero, quien en nombre de la fracción de Alianza Democrática postuló a las ciudadanas Vanessa Robertazo y Jean-Mariel Villarroel Requena como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente. Inmediatamente se sometió a votación las postulaciones de la ciudadanas Vanessa Robertazo y Rosalba Gil como secretarias de la Asamblea y de Jean-Mariel Villarroel Requena e Inti Alejandra Hinojosa como subsecretaria de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente la postulación de la ciudadanas Rosalba Gil Pacheco e Inti Alejandra Hinojosa, coronado como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional. El diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, en su condición de presidente de la Asamblea, pasó a tomar juramento de ley ante los representantes del Poder Popular y a continuación el presidente tomó juramento de ley a la diputada María Iris Varela Arangel como primera vicepresidenta, a la diputada Vanessa Yunet Montero López como segunda vicepresidenta y a la ciudadana Rosalba Gil Pacheco e Inti Alejandra Hinojosa, coronado como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente. Acto seguido, el presidente designó a las diputadas y los diputados responsables de participar en los poderes públicos sobre la instalación del periodo anual de sesiones ordinarias de conformidad con la establecida en el artículo 9 del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. Posteriormente señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión. Esto del acta ciudadano, presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de la sesión ordinaria de la sesión de instalación del día miércoles 5 de enero de 2022, por favor, hacerlo con la señal de costumbre del acta, perdón. Aprobada el acta correspondiente. Por favor, ciudadana secretaria, sirva se dar lectura a la cuenta. 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 Número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y diputados en lista anexa. Cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por la diputada indígena Cariela Elismar Aray Medina, presidenta del Parlamento Indígena de América, grupo parlamentario venezolano, donde informa la conformación de la Junta Directiva del Parlamento Indígena de América, quedando conformado de la siguiente manera. Presidenta, diputada Cariela Elismar Aray Medina, primera vicepresidencia, diputado José Nelson Mavio Martínez, segunda vicepresidencia, diputada Keila María Marín Atencio. Asimismo, se eligió como secretario el ciudadano Roberto José Delgado y a la ciudadana Yasmili Palmar como su secretaria. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria, por nuestra felicitación y aplauso al grupo parlamentario de nuestros indígenas venezolanos que han conformado el grupo parlamentario venezolano para el Parlamento Indígena de América. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 3, comunicación suscrita por el diputado Williams Alberto Paradarguello por el Estado Táchira, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la separación temporal del cargo por parte del diputado William Alberto Paradarguello por el Estado Táchira, por favor, sirve a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Ciudadana secretaria, sirve a hacer lectura al siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Aidez Zoraida Parra Medina por el Estado Táchira, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar la separación temporal por parte de la diputada Aidez Zoraida Parra Medina, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por las dos terceras partes de esta plenaria. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Ricardo Sánchez, secretario general nacional Alianza para el Cambio, mediante el cual informa la designación de los integrantes del partido Alianza para el Cambio, como vocero principal al ciudadano Leonardo Humberto Chirino Uribe, diputado por el Estado del Tamacuro, y vocero suplente, el ciudadano William José Camacho Lugo, diputado por el Estado de Táchira. Esto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto. Comunicación suscrita por el diputado Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante el cual remite el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Protección de Defensa y Cultura, acompañado de su correspondiente posición de motivo. Esto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Concluida la cuenta, queda abierto un espacio para derecho de palabra. ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno, presentación del programa básico legislativo anual 2022, de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Punto número dos, designación de los presidentes o presidentas, vicepresidentes o vicepresidentas, de las comisiones permanentes e integrantes de las comisiones especiales, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 27, número 11 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día de hoy, por favor, sírvanse de señalarlo de la manera acostumbrada, queda aprobado el orden del día. Antes de dar inicio a la discusión del orden del día, por favor, ciudadana secretaria, sírvanse de leer el artículo 129 relacionado de, creo que el 129 del Reglamento Interior y Debate, relacionado con los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. Leo, título noveno de la representación de la Asamblea Nacional ante órganos del Poder Público Nacional y Estadal, Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, artículo 129. Conforme lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, la Asamblea Nacional se hará representar por uno o más de sus miembros en los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas estadales. Dicha representación se elegirá al comienzo de cada periodo anual en reunión convocada según cronograma fijado al efecto por la Junta Directiva a realizarse dentro de los 15 días continuos a partir de la instalación de la Asamblea Nacional. La votación será pública con participación de los diputados y diputadas de cada Estado y se efectuará observando en cuanto sea aplicable lo previsto en los artículos 7 y 8 de este reglamento. La reunión en que se lleva a cabo esta elección estará presida por el diputado o diputada que se acuerden los presentes, quien actuará asistido por otro diputado o diputada que desempeñará funciones de secretaría. Se levantará un acta de la reunión mediante la cual se participará a la Asamblea Nacional el resultado de la elección, la cual por órgano de la presidencia procederá a las designaciones ante el correspondiente gobernador o gobernadora del Estado. Los diputados y diputadas que representen a la Asamblea Nacional rendirán cuenta a esta de sus actos y tienen la obligación de coordinar y acordar con los demás diputados y diputadas de su entidad estadal mediante reuniones que convoquen a tales fines los términos en que se ejerza dicha representación de cuyos resultados mantendrá oportunamente informado, además, al grupo parlamentario regional y estadal que corresponda. Es todo el artículo, señor presidente. Mire, en ese sentido, yo quisiera exhortar a los bloques parlamentarios estadales a los efectos de que designen a los coordinadores de esta Asamblea Nacional ante los consejos locales de planificación de políticas públicas. Y creo que también es necesario que establezcamos un patrón similar común para todos los estados, porque hay estados que tienen uno, estados que tienen siete, estados que tienen ocho, estados que tienen seis. Yo creo que la recomendación sería que se nombren tres representantes ante los consejos estadales de planificación de políticas públicas para que cada uno de los 23 estados pueda tener una representación similar, equivalente por parte de esta Asamblea Nacional. Entonces, por favor, en los próximos siete días, los bloques parlamentarios estadales reúnanse y conformen los consejos, la representación de la Asamblea Nacional ante los consejos locales de planificación pública. Ahora sí, primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto uno, presentación del programa básico legislativo anual 2022, de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Sí, lo hace por favor leer el artículo 68 del reglamento interior y de debates, ciudadana secretaria. Capítulo dos de la programación básica de actividad legislativa. El programa básico legislativo anual. Artículo 68. Al principio de cada periodo, la comisión consultiva le elaborará el proyecto de programa básico legislativo anual y el presidente o presidenta lo presentará en la plenaria para su aprobación por mayoría de quienes estén presentes. El programa básico legislativo anual tendrá la lista de los proyectos de ley que serán discutidos durante el periodo. La aprobación del programa básico legislativo anual no impide que la Asamblea Nacional tramite otros proyectos de ley que no estén contemplados en él y que sean presentados por quienes tienen la iniciativa legislativa. Gracias, secretaria. En efecto, el pasado día, martes 11, se reunió el Consejo Consultivo conformado por la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional y los presidentes y primeros vicepresidentes de las comisiones permanentes y las comisiones especiales a los efectos de elaborar el plan legislativo anual de esta Asamblea Nacional de Venezuela. Voy a dejar en consecuencia, en el derecho de palabra, al diputado Pedro Carré. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Como lo establece la Constitución Nacional y las más palmarias normas de lo que es la democracia, los poderes tienen a tenor del contenido constitucional sus tareas y competencias y el Parlamento tiene dos responsabilidades básicas, las cuales son legislar y controlar. El ámbito legislativo se hace en función de que el Parlamento norme el funcionamiento del Estado, las instituciones y las actividades del país. Pero además de ello, los requerimientos vienen establecidos en función de la dinámica, de la vida política, de la coyuntura y de las necesidades sobrevenidas. Pero ello no puede producirse de manera libre. Nosotros debemos tener un plan, y es allí donde el artículo 68 del Reglamento Interior de Debate le da la facultad potestativa a la comisión delegada para que se reúna y presente una propuesta de programa básico o plan básico legislativo anual. En efecto, así se hizo, y nosotros allí presentamos algunas recomendaciones como bloque de la patria. Las comisiones permanentes presentan una propuesta de una ley, una ley por comisión sin menoscabo de que cualquiera de las comisiones permanentes aprobada o sancionada por esta Asamblea y remitida al Ejecutivo, promulgada en Gaceta Oficial, las comisiones sigan trabajando otras leyes. En función de eso es que hoy se presenta esta propuesta de programa básico legislativo anual para el ejercicio legislativo 2022. Pero ello no se constituye en una suerte de camisa de fuerza, porque lo establece el mismo reglamento que no conculca la iniciativa legislativa del artículo 204 de la Constitución, pero el mismo reglamento además, en el artículo 69, cuyo epígrafe reza modificaciones del programa básico legislativo anual, establece que puede modificarse a solicitud de cualquier diputado o diputada con la aprobación de la mayoría de los presentes. Es decir, que cumpliendo con lo que establece la Constitución y el reglamento interior de debate para la iniciativa legislativa, un diputado o un grupo mínimo tres de diputados presentan una propuesta ante la Cámara, el Presidente lo somete a consideración y si es aprobado, se modifica el programa básico legislativo. De todos modos, no se necesita modificar el programa básico legislativo para sancionar otras leyes. Nosotros, el 2021 fue un año duro, un año de arduo trabajo, pero debemos entender, colegas parlamentarios y pueblos de Venezuela, que veníamos de cinco años de inercia y de parálisis legislativo en el país. Ahora, con ese impulso que agarramos en el 2021, con esa fuerza, con ese ahínco, tesón, entrega, de nuevo y desprendimiento, iniciamos nosotros el 2022 y le estamos presentando al pueblo venezolano una propuesta de programa básico legislativo que satisface de un altísimo modo y despeguando las expectativas que tiene del ámbito normativo para seguir avanzando en medio de la coyuntura que viene, yo diría, jalonada por este criminal y genocida bloqueo. Un bloqueo que busca desde todo punto de vista negarle a los ciudadanos los insumos para la satisfacción de las necesidades humanas materiales y el pueblo y el gobierno revolucionario de Venezuela, la Asamblea Nacional forma parte de ello, haciendo esfuerzo para que no se siga vulnerando el estado de bienestar de nuestro pueblo. Pero además de las satisfacciones humanas, materiales de las personas, también se busca trastocar el funcionamiento normal y armónico del país. También se busca jugar al caos. Es por ello, colegas parlamentarios, que nosotros observamos que la Comisión Permanente de Política Interior tiene cinco leyes, pero son leyes necesarias para profundizar en garantizar el orden interno, en garantizar la paz interior de la República, pero también en la progresividad de los derechos humanos. Y lo dejo bien claro, esto no se constituye como una tarea de apariencia, es que es un compromiso interno, es un compromiso de convicción debida de los revolucionarios y revolucionarias avanzar en las garantías del pueblo venezolano. Y por eso es que esta Asamblea Nacional, con un sentido altamente humanista, prioriza en estas leyes. Así que, colegas diputados, señor presidente, nosotros desde el Bloque de la Patria aprobamos con las dos manos la propuesta de plan legislativo anual que se presenta en esta plenaria, y además de ello, ponemos a disposición nuestro esfuerzo, nuestra entrega y nuestro sacrificio para cumplirlo a cabalidad, y más allá, dependiendo de las exigencias del país. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rubén Limas. Gracias, presidente, demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. Aspiramos que este año sea más productivo para nosotros y para el país. Vamos a estar de acuerdo con el plan básico propuesto, que fue discutido y evaluado el martes pasado por la Comisión Consultiva. Por supuesto, eso no menoscaba que algunos de nosotros, por iniciativa legislativa, podamos presentar proyectos de ley, como efectivamente esta bancada opositora tiene algunos proyectos de ley que lo presentará en su momento. Solamente quisiera, ciudadano presidente, en nombre de la bancada, hacer hincapié de que aprobemos con la celeridad posible todas las leyes que tienen que ver o que tienen incidencia en la parte económica, que ayuden a reactivar el aparato productivo, a mejorar los sueldos y los salarios de los venezolanos y el poder adquisitivo de los venezolanos. Y en la parte social, entre las leyes que se han presentado, aspiramos también que leyes que tienen que ver con la ley orgánica de la salud sea aprobada también en este periodo legislativo. Además de eso, nosotros hicimos una propuesta que tiene que ver con la ley de ciudades inteligentes y aspiramos también que esa ley que va a ayudar indiscutiblemente que con la tecnología de la información y las comunicaciones podamos resolver problemas básicos que hoy tienen nuestras ciudades, que esta asamblea también en este periodo pueda ser aprobada. Muchas gracias a todos, presidente. Muchas gracias, diputado y colega. En efecto, lo que conforma el plan legislativo, la agenda legislativa de la Asamblea Nacional es una guía, es una especie de columna vertebral de la actividad parlamentaria este año 2022 y refleja principalmente las expectativas que tiene cada una de las comisiones permanentes y aquellas expectativas e iniciativas que aparezcan por parte de las comisiones especiales de esta Asamblea Nacional. Como muy claro está establecido en el reglamento interior y de debate, eso no menoscaba la posibilidad de que la iniciativa legislativa de tres diputados, de un grupo de diputados, de un bloque parlamentario presente proyectos de ley que sean discutidos y eventualmente aprobados. Nosotros estamos trabajando desde la Comisión de Política Interior en el nuevo Código Penal Venezolano, que modernizará el proceso de administración de justicia en Venezuela. Estamos trabajando también en instrumentos que sustituyan el llave-tusto Código de Comercio Venezolano. La ley de salud es una ley fundamental que también estamos trabajando en los actuales momentos, leyes relacionadas con la educación. Pero este es un proyecto, un plan, que debe servir de guía a los efectos del cumplimiento de la actividad legislativa. Tuvimos un muy buen año y muy productivo año 2021, ojalá este tenga las mismas características. La conformación del plan legislativo quedó establecido, o de la propuesta del plan legislativo, queda establecida de la siguiente manera. Primero, el proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en segunda discusión, ya fue aprobado en primera discusión el pasado 30 de diciembre de 2021, y es fundamental a los efectos del trabajo de profundización de la revolución judicial que esta Asamblea Nacional desarrolla. Dos leyes relacionadas con la profundización de la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela. La ley orgánica del Parlamento Comunal Nacional y la ley orgánica de las ciudades comunales. Nadie puede llamarse a ningún tipo de angustia, porque hay algunos que se dicen demócratas, pero cada vez que se habla de democracia del pueblo y para el pueblo, le entra una especie de prurito, una especie de urtica y en Venezuela son una realidad tangible de participación los consejos comunales y todas las formas de organización social que la revolución bolivariana ha proporcionado y ha construido junto con el pueblo de Venezuela. Nosotros más bien estamos en mora con el desarrollo que ha tenido el proceso comunal en Venezuela. En cuarto lugar, el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Eso es fundamental para el proceso de desarrollo de las regiones del país, las provincias y los estados, los municipios con características especiales. La condición costera del estado La Guaira, el hecho de que nuestro principal puerto se encuentre allí, igual que el caso de la zona industrial del estado Carabobo, la zona económica especial para el estado Nueva Esparta, nuestros estados llaneros, el estado Lara que cuenta con un puerto seco, etcétera, etcétera. Hay muchísimas posibilidades a desarrollar con esta ley de zonas económicas especiales. En quinto lugar, el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Los que más tienen son los que más tienen que pagar los impuestos. Los impuestos tienen que ser progresivos y no regresivos. En sexto lugar, un proyecto de ley de compras públicas para que se organice el proceso de adquisición por parte del estado a los particulares y a los privados. Luego está un proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, ajustándolo a los nuevos tiempos y también al proceso de desarrollo económico y sobre todo al proceso de combate contra el bloqueo y la guerra económica. Luego está leyes relacionadas con los derechos humanos, continuar, profundizar en el proceso iniciado en 2021 de protección de los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos. Proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. En noveno lugar, proyecto de ley para la atención integral y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este proyecto ya fue aprobado en primera discusión en 2021. En décimo lugar, proyecto de ley de carrera judicial, organizar el trabajo de acceso por parte de profesionales del derecho a el muy honorable cargo y responsabilidad de juez, jueza, de inicio y desarrollo de la carrera judicial. Proyecto de código de reforma del código de ética del juez venezolano y la jueza venezolana. Juez o jueza que se desvíe de su función original debe ser debidamente castigado por los órganos de administración de justicia. Proyecto de ley de reforma de la ley del sistema de justicia. Luego, leyes importantes desde el punto de vista de la protección que confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los grupos humanos dentro de nuestra patria. Por ejemplo, el proyecto de ley orgánica para la integración, igualdad y desarrollo integral de las personas con alguna discapacidad. Décimo cuarto, proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación para ajustarla a los nuevos tiempos, a los nuevos procesos de emprendimiento que también en el área científica y tecnológica se han desarrollado en nuestro país. Décimo quinto, proyecto de ley de reforma de la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Décimo sexto, proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Vamos a profundizar aún más en la lucha del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela contra las corruptas y los corruptos. Décimo séptimo, proyecto de ley de reforma de la ley de protección a las familias, la maternidad y la paternidad. Es una ley que tiene que ser adaptada también a la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer venezolanos y venezolanas. Proyecto de ley de autogestión del hábitat popular, proceso de autoconstrucción popular que ya se ha desarrollado ampliamente en todo el territorio nacional a través de la gran misión Vivienda Venezuela y que no tiene un correlato legal, jurídico del cual ampararse. Proyecto de ley de participación estudiantil. Proyecto de ley orgánica de igualdad de las mujeres, igualdad compartida, igualdad practicada. Proyecto de ley de publicaciones oficiales. Proyecto de ley especial de régimen de tutela. Este régimen de tutela en Venezuela creo que data del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI para que no se han enterado. Entonces, tenemos que adaptar el régimen de tutela a esta nueva época y además incrementar la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es un régimen de tutela que no solamente para nuestras niñas y nuestros niños, sino que incluye a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a las personas con algún tipo de discapacidad, personas con problemas graves de salud mental. Es decir, es una ley que acompaña, por ejemplo, la ley de cuidados que también estamos desarrollando en esta Asamblea Nacional, ley de cuidados y ley de cuidadores. Es una figura novísima que además ha tenido un gran acento en estos tiempos de pandemia y el mundo entero notó cómo las cuidadoras y los cuidadores no tienen ningún tipo de protección. En Venezuela, protegemos y cuidamos a quienes cuidan. Y luego está la ley de un proyecto de ley de digitalización de la memoria histórica de Venezuela. Estas son las propuestas del plan básico legislativo anual. Como bien dijeron el diputado Carreño y el diputado Limas, en modo alguno se conforman como una camisa de fuerza. Sé que en la dinámica que se desarrollará en este fructífero año 2022, seguramente tendremos otras iniciativas que irán apareciendo, pero yo les pido especialmente que si aprobamos este programa legislativo, no nos quedemos por debajo de lo que aquí aprobamos. Muy por el contrario, que igual que hicimos en el año 2021, que además del programa legislativo básico básico que estamos aprobando, también avancemos en todas aquellas necesidades de tipo jurídico que requiere el pueblo de Venezuela. En consecuencia, voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación o no del programa básico legislativo anual 2022. Aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el programa básico legislativo anual. Por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada el programa legislativo anual. Fuerza y suerte, queridas diputadas, queridos diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos, designación de los presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes e integrantes de comisiones especiales de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y el artículo 27, número 11 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Estado Presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra a nuestra querida amiga, la joven diputada Gladys Requena. Instrumentos legales, entre ellos el nuevo Código Penal venezolano, el Código de Comercio Nacional y la Ley de Salud. El presidente del Parlamento venezolano también hacía referencia a la Ley Orgánica del TSEO. Compañera Iris Varela, primera vicepresidenta. Compañera Rosalba, secretaria de esta Asamblea. Y saludos a todos y a todas los que hoy estamos al frente de este poder legislativo. Decirle, presidente, que en este punto, que tiene que ver precisamente con la designación de las autoridades, de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, que como bien es sabido, están reguladas en el Reglamento Interior y de Debates desde el artículo 38 hasta el artículo 55. Un capítulo que debemos mantener estudiado porque precisamente es lo que configura lo que es el campo de trabajo de las comisiones permanentes. Vale la pena mencionar que gracias al trabajo de esas comisiones permanentes que fueron designadas en su oportunidad el año 2021, es la razón por la cual hoy estamos en una Asamblea Nacional reinstitucionalizada que le arrancamos de las manos al fascismo y que le había puesto al servicio de los intereses imperiales, de los intereses contra la patria y contra la República Bolivariana de Venezuela. De manera que esta Asamblea y estas comisiones permanentes tributando a lo que fue el plan legislativo del año 2021, nosotros y nosotras trabajamos en función de lo que fue el rescate de esta Asamblea y es un hecho muy importante que bien vale la pena destacar en la historia política venezolana. Esta es una Asamblea victoriosa en el año 2021, aprobamos nada más y nada menos que 38 leyes y eso es producto de las comisiones, del trabajo de las comisiones permanentes, las comisiones especiales, las comisiones mixtas que se configuran con miembros y miembros de diferentes comisiones, etc. Y bajo la dirección de nuestra junta directiva en el caso del presidente de la Asamblea Nacional que supo conducir todo lo que fue la vida de esta Asamblea Nacional y del trabajo de las comisiones permanentes en este programa legislativo del año 2021. Es importante destacar también, presidente, que no solamente aprobamos 38 leyes que están debidamente publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también nutrimos el plan legislativo de este año 2022. Quedaron un conjunto de leyes aprobadas en primera discusión, otras iniciadas su segunda discusión con un conjunto de artículos pero no concluido el debate, lo que también da cuenta de lo prolijo del trabajo que se realizaron en las comisiones permanentes bajo la dirección de quien en esa oportunidad fueron designados y designadas. Hoy cuando el presidente lea la configuración de las comisiones permanentes de sus juntas directivas, su presidente, sus dos vicepresidentes o vicepresidentas y presidentas, se va a dar cuenta de que hay un reconocimiento al trabajo realizado por las comisiones permanentes en esa ocasión. Y yo quería proponer, presidente, que además de la tarea que desarrollamos en las comisiones producto del mandato legislativo que nos da el plan que acabamos de aprobar, también incluyamos un plan de difusión de las 38 leyes que se aprobaron en esta Asamblea del año 2021 para que nuestro pueblo se conecte con el contenido de cada una de estas leyes, lo que implica que las comisiones permanentes y sus integrantes debemos desplegarnos por el país a difundir esas leyes que ya forman parte de la vida de nuestro pueblo y que nuestro pueblo debe conocer en materia económica, en materia de prosperidad, en materia de bienestar social, en materia de lo que significan los derechos humanos, que tuvo un tratamiento especialísimo en este periodo del año 2021, y nuestro pueblo no debe estar ajeno a lo que es el contenido de esas leyes para que ellos puedan, el pueblo junto con nosotros y nosotros, defender el arduo trabajo que desarrollamos los diputados y diputadas de la patria, 256 diputados, los 21 diputados de la Asamblea, de la oposición que hacen vida, que tributaron a la paz, tributaron a la prosperidad, tributaron a la soberanía, tributaron a la independencia, nos mantuvimos en perfecto equilibrio en la vida de nuestras comisiones. Nosotros estamos dando cuenta hoy también de un trabajo conjunto de las fuerzas que hoy están representadas en este espacio y que sin duda pusimos por encima los intereses del pueblo de Venezuela y pudimos mandarle un mensaje al mundo de lo que hoy es la Asamblea Nacional de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estas comisiones serán un espacio para garantizar no sólo el plan legislativo, sino también la difusión de cada una de las leyes, además del despliegue de las consultas públicas y todo lo que es el protocolo que se lleva aquí para garantizar la aprobación de las diferentes leyes. Así que, vista las cosas así, Presidente, dejo con estas reflexiones una expresión de lo que fue y un reconocimiento a las comisiones permanentes del año 2021 que lideraron diferentes diputados tanto de oposición como de los bloques de la patria y supieron darle al país el producto que hoy les estamos dando. Muchísimas gracias, Presidente. Seguimos. Gracias, querida diputada. Dejamos al derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Gracias. Buenas tardes. Bendiciones de Dios para todos. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Primera Vicepresidenta de la Asamblea, doctora Iris Varela. Plenaria, medios de comunicación. Ante todo, en este punto, estamos dando cumplimiento al otorgamiento que le hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Asamblea Nacional en el hecho de que puede nombrar comisiones permanentes, ordinarias y especiales para el funcionamiento, que es el seno donde realmente se desarrolla el trabajo legislativo. Asimismo, como atribuciones otorgadas en la designación de estas directivas que rigen las comisiones permanentes, ordinarias y especiales, en la cual el bloque de oposición en este momento apoya las designaciones, debido a que observamos pluralismo en ello y que seguimos dando continuidad al trabajo que se viene haciendo en la Asamblea Nacional desde el año pasado. Este año con nuevos retos, siempre enmarcado, y aquí nuevamente hacemos el llamado a que haya el debate de manera respetuosa, respetando las posiciones en el carácter político, pero sobre todo manteniendo el interés único, que el interés es el de la patria, el del beneficio de los venezolanos y no a una parcialidad política. Repito, yo puedo ser diputado de la oposición y allá pueden haber diputados del bloque de la patria, pero recuerden que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 199, nos otorga y nos dice que nos debemos es a nuestra conciencia y el fin ulterior siempre tiene que ser el beneficio de la República. Estamos de acuerdo y apoyamos las designaciones de las directivas, no sólo de las comisiones permanentes, sino también de las comisiones especiales y ordinarias que continúan con el trabajo legislativo para este año 2022. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a proceder a leer la propuesta ya desarrollada, elaborada, conjuntamente con los bloques políticos de la Asamblea Nacional a los efectos de la conformación de las comisiones permanentes, las comisiones especiales y las comisiones mixtas. Para las comisiones permanentes, Comisión de Política Interior, Presidente, diputado Pedro Carreño Escobar, Vicepresidenta, la diputada Rosa León Bravo, segundo Vicepresidente, el diputado Julio García Serpa. Para Política Exterior, Soberanía e Integración, Presidente, el diputado Timoteo Zambrano Guedes, Vicepresidenta, la diputada Ilenia Medina Carrasco, segundo Vicepresidente, el diputado Roy Alberto Daza. Para la Comisión Permanente de Contraloría, Presidente, el diputado Alexis Rodríguez Cabello, Vicepresidente, el diputado José Brito, segundo Vicepresidente, el diputado Mario Silva García. Para Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Presidente, el diputado Jesús Faría Tortosa, no está hoy aquí por posible situación de salud. Vicepresidente, el diputado Orlando Camacho Figueira, segundo Vicepresidente, el diputado Nicolás Maduro Guerra. Energía y Petróleo, Presidente, el diputado Ángel Rodríguez Gamboa, Vicepresidente, el diputado Rodolfo Sanz, segundo Vicepresidente, el diputado Oscar Rondero Rangel. Seguridad y defensa de la Nación, Presidente, el diputado Jesús Suárez Chourio, Vicepresidenta, diputada Gloria Mercedes Castillo de Durán, segundo Vicepresidente, el diputado Frank Rafael Morales. Desarrollo Social Integral, Presidente, diputado Pedro Infante Aparicio, Vicepresidenta, la diputada Diva Guzmán León, segunda Vicepresidenta, la diputada Angelita Mayo Camperos. Comisión Permanente de Ecosocialismo, Presidente, diputado Ricardo Molina Peñalosa, Vicepresidente, el diputado Luis Parra Rivero, Segunda Vicepresidenta, la diputada Nancy Asencio Estanga. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, Presidenta, la diputada Aloa Núñez Gutiérrez, Vicepresidenta, la diputada Nicia Maldonado Maldonado, segundo Vicepresidente, el diputado Nixon Maniglia Vélez. Comisión Permanente del Poder Popular y las Comunicaciones, Presidente, el diputado Juan Carlos Alemán, Vicepresidenta, la diputada Tania Díaz, segunda Vicepresidenta, la diputada María Carolina Chávez, su nombre artístico, Carola Chávez. Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Presidente, el diputado Ricardo Sánchez, Vicepresidente, el diputado José Villarruel, segundo Vicepresidente, el diputado Rubén Lima Tellez. Comisión Permanente de Cultura y Recreación, Presidente, el diputado Cristóbal Jiménez, Vicepresidente, el diputado Sol Muset, segundo Vicepresidente, el diputado Roberto García Mesutti. Familias, la libertad de religión y de cultos, Presidenta, la diputada Asia Villegas, Vicepresidenta, la diputada Gladys Requena, segundo Vicepresidente, el diputado Alfonso Campos Jesurún. Administración y Servicios, Presidente, el diputado William Gil Calderón, Vicepresidenta, la diputada Carolina Sestaris Vázquez, segundo Vicepresidente, el diputado Luis Martínez Hidalgo. Desarrollo de las Comunas, Presidenta, la diputada Blanca Ecaut Gómez, Vicepresidente, el diputado Rodolfo Crespo Gris Maldo, segundo Vicepresidente, el diputado Carlos Mogollón. Las comisiones especiales que se mantienen en funciones para rendición de informe final, la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, preside el diputado Jorge Rodríguez, primer Vicepresidente, el diputado Luis Eduardo Martínez, segundo Vicepresidente, el diputado Francisco Torregalba. La Comisión Especial de Investigación de Acciones Perpetradas contra la República desde las directivas y miembros de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021, Presidente, diputado José Brito, que presentará informe final la semana que viene, primer Vicepresidente, diputado Júbbel Roa, segunda Vicepresidenta, la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Vanessa Montero. Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, Presidente, el diputado Germán Escarra, primer Vicepresidente, el diputado William Ramón Fariñas, segundo Vicepresidente, el diputado Timoteo Zambrano. Comisión Especial para la Investigación, Verificación y Difusión del Índice Legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela, preside el diputado Germán Escarra, primer Vicepresidente, el diputado Juan Escalona, segundo Vicepresidente, el diputado José Gregorio Correa. La Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos y Extranjeros, la preside el diputado Julio Chávez Meléndez. Y la Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Binacionales entre los Parlamentos de Colombia y Venezuela, que preside el diputado Timoteo Zambrano. Estas son las comisiones permanentes y especiales, permanentes y obligadas como estamos por el Reglamento de Interior y Debate y especiales conformadas por la Asamblea Nacional con temas específicos de especial importancia para la discusión de esta Asamblea. En consecuencia, voy a proceder a someter a consideración por parte de las diputadas y los diputados la aprobación de la designación que se ha hecho de Presidentes y Vicepresidentas de las Comisiones Permanentes y de las Comisiones Especiales, con la salvedad de señalarles que los miembros de esas Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales serán publicados por Secretaría en la página web de nuestra Asamblea Nacional. Las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación de la designación de Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones Permanentes y Especiales, por favor sírvanse a señalarlo de la manera acostumbrada, queda aprobado por mayoría calificada. A la Comisión de Relaciones Binacionales con Colombia y Venezuela no nombré al diputado Julio García Serpa, que es el Vicepresidente de esa Comisión. Miren, bueno, Playbol. Entonces, ya tenemos plan legislativo, ya tenemos comisiones permanentes y especiales conformadas, ya se reunió el Consejo Consultivo, yo espero que ya la semana que viene arranquemos bateando de mil. Diputado Pedro Carreño, Presidente de la Comisión de Política Interior, sírvase por favor traer para la discusión de la sesión ordinaria del próximo martes la segunda discusión de la ley de reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Así como que avancen rápidamente la ley de la carrera judicial y la reforma del Código de Ética del Juez, para que la conformación de las nuevas instancias de administración de justicia cuente con instrumentos legales a los efectos de regir la carrera judicial. Así que ya la semana que viene, pues vamos al trabajo. Acuérdense, no es solamente martes y jueves aquí, levantando las manos y discutiendo y hablando, acuérdense de las catacumbas, acuérdense de las calles, de las urbanizaciones, de los barrios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Ciudadana Secretaria, Siguiente punto. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. A cuidarse de COVID, queridas diputadas, queridos diputados, un abrazo. A cuidarse de COVID, queridos diputados, y empezamos a ver los segundos antes de las malas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.